Música 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 Oye ladrillo, oye hermano, oye amigo Juntamente a tu destino, por el oro y la comodidad Nunca descanses, tras vos falta andar bastante Vamos todos adelante, vamos a discriminar Con la ignorancia, que nos traves son gestionados Como de los importados, que nos son la solución No te dejes confundir, busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras, pero nunca el corazón No te dejes confundir, busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras, pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras, y jamás el corazón Música Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón Del muerto, venimos todos, y allí regresaremos Como dice la canción Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón Recuerda que el mástico se derrite, si le da el hielo el sol Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Woo! 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 ¡Woo ¡Woo! ¡Woo! Gracias.